¡Buen día, buen día, buen día! Programa 3 de la picadura de la víbora, ya sabréis ese espacio más incisivo. Vamos a hablar de tres temas. El primero, esta polémica surgida en Chile, en World Battle Tour, con esa victoria por duplicado de la pareja Tapia Coello, que ha tenido que vencer en una final por dos veces a Galar y Lebron, debido a ese malentendido. Bueno, en ese 5-3, en ese 30 iguales que estaban Coello y Tapia por delante, con un polémico remate de Coello, no tan polémico porque en las imágenes se ve claramente que entró, y el posterior remate de Tapia, que se debieron llevar el título en ese 6-3, pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues que tal vez la visión del árbitro honorio, nuestro apreciado honorio, pues no fuera adecuada y tuvieron que ser un tercer set. ¿Mi lectura en todo esto? Pues que me parece mal por los número uno, que a sabiendas de que tres de los jugadores vieron que la bola fue buena, salvo Galán, que dijo que tenía dudas en si esa bola era buena o no, pues hombre, los número uno yo creo que deben actuar como números uno, y deberían haber parado el juego, sobre todo cuando Lebron se fue a la red a felicitar a sus contrincantes, y fue Galán el que entró y dijo, bueno, ves que he visto en el marcador que no es correcta la situación y demás. Desde luego que los número uno, aparte de ser número uno, tienen que ser número uno en actitud en pista, y esa actitud por parte de Galán y Lebron, pues desde mi punto de vista no fuera adecuada. Seguimos, pues en este caso voy a hablar, y voy a hablar bien de World Padel Tour, y muy bien de World Padel Tour, ¿por qué? Aparte de los jugadores, que son una pieza fundamental en todo esto del pádel, hay otros elementos que también son fundamentales, como son los jueces árbitros. Pues bien, World Padel Tour, según nuestras fuentes, buenas fuentes, nos han dicho que más o menos por un torneo, viene a darnos, por una semana de trabajo, unos 1.200 euros a un árbitro, un árbitro en silla. En contraposición, ese nuevo circuito, Premier Padel, que se supone que es el circuito de las estrellas, que aporta tanto dinero a los jugadores, pues curiosamente, escasamente les paga 600 euros a los jueces árbitros. Y si nos vamos a los torneos mundial o torneo de la FIB, parecido, 600-500 euros. Con lo cual, señores, aparte de los jugadores, hay otros elementos que son fundamentales en la competición, como son nuestros señores jueces árbitros. Hay que mimarles, hay que cuidarles, y desde luego tiene que haber una coherencia en todo esto. No puede ser que en un circuito, pues se le pague en condiciones, y en otro, pues prácticamente se le pague miseria. Para más inri en todo esto, ¿quiénes son los jueces árbitros que están yendo para allá? Pues árbitros que ven peligrar su condición de árbitro, puesto que les ofrecen o les dicen que es un proyecto a futuro, puesto que World Padel va a desaparecer, es lo que dice Premier Padel, para hablar con los jueces árbitros. Y bueno, pues muchos ellos entran entrando por ahí. ¿Y otros? ¿Quiénes son? Pues jueces que son prácticamente de tenis y que de Padel saben poco de ahí los problemas árbitrales que está teniendo Premier Padel. ¡Hey, WON PADEL! ¿Qué decir de WON PADEL? Ha terminado el Open de Francia. Maxi Arce y Franco Dalbianco han sido los triunfadores, los número uno que siguen en su condición, enfrentándose esta vez ante Lijo Sembler. Lijo Sembler que se enfrentaron ante Tolito y Tito. En una semifinal, la verdad es que muy atractiva. Nivelazo al que estamos viviendo en este WON PADEL, y sobre todo con estos número uno que están imponiendo su jerarquía allá donde van. Hasta aquí esta tercera picadura de la víbora, y os esperamos la semana que viene. Os recuerdo el miércoles a las 9 de la noche en una víbora para cenar en la Liga Esports TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!